¡Aprovecha que el mejor film está en Electra! Ya llegué, ya llegué. Estoy aquí en la Escuela de la Academia. Voy a tocarles a los chavos. No se esperan mi visita, pero esto va a ser muy emocionante. No se pierdan ningún detalle. ¿Se puede? ¡Hola! ¡Buenas tardes, chavos! ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Contentos, nerviosos? ¿Cómo andan las emociones? ¿Sí? ¿Muchas adrenalinas? Sí. ¿Oigan, están dispuestos a jugar conmigo? Sí. ¿Cómo andan en el amor? ¡Bien! ¿Cómo silencio? ¿Por qué hay silencio? Yo también. ¿Tiene novia, novio? ¿Y algunos lo tuvieron que dejar? ¿Están tristes por eso o no? Sí. Bueno, yo les voy a alegrar un poquito. Tenemos un corazón gigante. Todos ustedes tienen un corazón muy especial. Pero quiero que jueguen conmigo. ¿Son 14 participantes? Sí. Sí, ¿verdad? Bueno. 15. Bueno, 15 con las gemelitas. Hola. ¿Cómo están? Están igualitas. No veo diferencia. Bueno, ustedes ya se conocen un poquito, ahora que han estado conviviendo aquí. ¿Les parece si hacen dos equipos? Un equipo de siete y otro de ocho. Muy bien. A ver, rápido. Venga. Que se vea la unidad de los participantes. ¿Ya estamos? A ver, tenemos dos, cuatro, seis, siete, ocho. Y aquí tenemos siete, ¿no? Dos, cuatro, seis, siete. ¿Sí? Sí. Ya estamos así en equipo. Bueno, ahí sobre la mesa estamos viendo las partes de un rompecabezas. Los dos equipos van a formar ese rompecabezas en este panel. Tienen todo el panel para los dos rompecabezas. Aquí tienen que demostrar qué tanto pueden ser compañeros, si hay comunicación, si pueden tener una unión, si hay solidaridad entre ustedes, que seguramente sí la habrá. Y aquí lo van a demostrar. Son 12 piezas de cada rompecabezas. ¿Estamos? ¿Alguna duda? No. ¿No? ¿Una sonrisa? Eso. ¿Está muy serio? Tienen solamente dos minutos, así que vamos a contar tiempo. ¿Estamos listos? ¿Al mismo tiempo? Están revueltos. Ah, ok. Están revueltos. ¿Ya los hablamos? Las piezas son dos rompecabezas, así que cada equipo tiene que formar un rompecabezas. ¿Sí? ¿Estamos? A la una, a los dos y a las tres. Venga. Solo tiempo. Vamos a ver, chavos. ¿Qué tal? Venga. Ahí están formando ya. Parte de este rompecabezas. Se están haciendo bolas. Algunos se están poniendo de acuerdo. Ahí. La idea de esto es trabajar en equipo, porque seguramente durante toda la academia lo tendrán que hacer. Así que es el momento de que lo demuestren. ¿Ya están viendo, están viendo más o menos que se va formando? ¿Están viendo que se está formando? ¿Un círculo? No. A ver. Venga. Pónganse de acuerdo. Vamos, 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 vamos. A ver, ¿qué dicen ahí? ¿Qué es qué? Corazones. ¿Será un corazón? ¿Sí? Venga. Vamos, vamos, vamos. Chavos, les queda solamente un minuto, un minuto para formar esos corazones. Ya les di una pista. Tienen que formar corazones. Es un corazón. Entero, entero. Es un corazón. Formen este corazón, pónganse de acuerdo. No, porque es un corazón. Corran. Les queda muy poco tiempo. Oigan, no me digan que no identifiquen quiénes están en esas fotografías. Sí, claro que sí, me dicen, claro que sí. Ay, mi libélula. Se rompió mi libélula, no importa. Venga, muchas gracias. ¿Ya está? Les queda poco tiempo. Dos corazones, dos corazones participantes. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Tiempo. Se acabó. Sí, 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 sí. Vamos a ver quién logró armar mejor este corazón. Aléjense del tablero, por favor. La reñezco. Aléjense del tablero, por favor. Chavos, les dije que eran corazones. ¿Sí escucharon o no? ¿Se puede hacer un poquito más para atrás, por favor? Ábranse un poquito. Ábranse los dos equipos. Ábranse los dos equipos. A ver, ¿hacia la puerta? ¿Se pueden venir todos? Vénganse de este lado, de este lado. Identifiquen quiénes están en esas fotos. Sí. ¿Quiénes son? Los ganadores. Son los chicos que han ganado la academia. No alcanzaron a completar estos corazones, pero tú tienes ahí un signo de interrogación. Sí. Colócalo en el panel. Donde quieras, no importa. Donde quieras. Ese signo de interrogación. Solo pégalo. ¿Qué creen que significa? Pégalo. ¡Exacto! En ese signo de interrogación puede estar la fotografía de alguno de ustedes. Así que tienen que entregar el corazón cada día en la academia. ¿Dónde siguen? Sí. Oigan, chavos. Lindo. ¿Vos los deseas? Yo estoy muy emocionada. Voy a ir rápidamente por un cofrecito que tengo aquí. Todo sí. Aquí les tengo un cofre. Reprobamos. En este cofre, quiero que cada uno de ustedes tome una libélula. Yo traigo una libélula que ahorita se me cayó y se rompió, pero eso tiene significado. Yo amo las libélulas desde que era niña, porque para mí significan muy buena suerte. Por eso les traje una libélula a cada uno de ustedes. Entonces, elijan, elijan la que les vibre, la que les echa ojitos, porque la libélula significa transformación, cambio, libertad, sueños. Las libélulas son larvas que crecen en los ríos, en los charcos, en los lagos, ahí es donde las pueden encontrar. Y si ustedes han estado viviendo como larvas en un charco, en un río, en un lago, es el momento de que salgan, que usen esas alas y vuelen, porque solo es imposible aquello que no se intenta. Hay libélulas que solamente viven 24 horas. ¿Qué significa eso? Que ustedes deben de vivir su día a día al máximo, porque no saben qué va a pasar el día de mañana. Hoy es lo que vale la pena vivir. Es decir, ustedes tienen todo para agarrar esas alas y volar y cambiar su destino ahora, en este momento. El mañana no existe, es hoy. Se las doy con muchísimo corazón. Con mucho amor, con mucho amor. Que sea su amuleto y que se acuerden de mí durante toda la academia, ¿sí? Oigan, y aquí tengo otra cajita. En esta caja, ustedes en este momento van a tomar su celular, lo van a pagar, y me lo van a entregar. O si quieren, así como están, no lo apaguen prendido, confíen ustedes, pónganlo aquí en esta caja. Estos celulares van a permanecer aquí. Yo soy la última persona con la cual ustedes van a tener contacto del exterior. En este momento, me llevo sus celulares. Concéntrense en su sueño. Concéntrense en esa transformación que quieren hacer en su vida. Comprenden que ustedes son muy afortunados por estar aquí. Hubo miles que estuvieron soñando con ese momento y no les tocó. Si ustedes están aquí, es por algo. Así que, Charly, entrega tu celular, por favor. Ya no pueden chatear en ese momento. Esta caja, como ven, pueden ponerlo, se los guardamos. Esta caja, como ven, no tiene candado. Va a estar así sin candado. Pero ustedes no se pueden acercar a ellos. ¿Ok? Me encanta verlos conocido y les deseo toda la suerte del mundo. De corazón a corazón, den todo en la academia. Y a partir de ese momento, solo tendrán contacto con sus maestros y, por supuesto, los domingos con el público en los conciertos de la academia. ¡Mucho éxito, chavos! Yo me voy. Continuamos en Enamorándonos porque tenemos que seguir ahí enamorando a mucha gente. Pero recuerden el reglamento de la casa y no se brinque ninguna regla. Los voy a estar vigilando 24 horas. ¡Los amo! Gracias. ¡Suerte, muchachito! Igualmente. Me voy, me voy, me voy enamorándonos. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. ¡Suscríbete!